Con 38 años, Caroline ha comenzado el proceso de vitrificación de ovocitos. Lo ideal es hacerlo con menos de 35 cuando la calidad del óvulo es mayor. Muchas veces no sabe si quiere ser mamá. Y eso pasó conmigo cuando tendría 30, 32. Pensaba que estaba tan lejos, que no tendría ni que pensar en eso. Su ritmo de vida, los viajes y las condiciones laborales le han empujado a buscar una alternativa para retrasar la maternidad. Tenga más o menos 20 ovocitos vitrificados y en cada ciclo viene, depende de la persona, pero para mí vendría más o menos 5 ovocitos. Ahora mismo está en su cuarto ciclo. Es un proceso largo que requiere de hormonación y en este caso de una importante inversión económica. No hay garantías porque los ovocitos tienen que ser vitrificados. Entonces, más en el futuro, más tarde, tienen que ser descongelados para ser inutilizados. Y muchas veces el ovocito que fue congelado no estaba, no era bueno. Todavía no sabe cuándo querrá quedarse embarazada. Lo que sí quiere es tener la oportunidad de hacerlo. Gracias.